Cuéntenos, esta es una renovación increíble para quienes conocieron el templo antes y lo ven ahora, pues ven una cosa absolutamente nueva, completamente diferente. Y me imagino que la renovación ha sido desde las piedras vivas del templo. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso. Yo siento que construir un templo es pensar en la reconstrucción del tejido social, porque reconstruir el tejido social de las personas es también hacerlos querer. Cuando uno construye un templo no solamente está pensando, por ejemplo, en el dinero o estás pensando tú de dónde saco o cómo lo voy a hacer, no. Es todo un equipo de trabajo que se forma en función de la comunidad. Este templo tiene una gracia y es que hay vida, hay gente y hay gente en este barrio que quiere. Por eso lo que hemos hecho nosotros en el fondo que es quererles un poquitico, amarles y ver cómo Dios también nos ha potenciado todas las cosas. Entonces, hacer una pequeña explicación catequética para que la gente también comprenda que cuando uno entra a un templo entra uno a un cuerpo y el cuerpo es Cristo. Por eso este Cristo que tenemos aquí es un Cristo resucitado, donde Él ha muerto. También abre los ojos y dice, mira, yo estoy aquí para ustedes. Es la bienvenida que nos da, por ejemplo. Hoy en la consagración que hemos hecho en esta piedra, donde se guarda la reliquia de Santa Rita de Casia, la que nos va a preceder también, entonces interceder también por los hogares. En Lambón, cuando se proclamaba la palabra, se cantaban las letanías. También hacía fuerza, se desinvocaban, se pedían a todos los santos que intercedieran por la gente. Y también la sede donde estaba el arzobispo hoy, presidiéndonos hoy, era ver también la presencia de Cristo en medio de nosotros. La liturgia que hemos celebrado hoy es muy bella. ¿Por qué? Porque conservar el templo significa conservar a todas las personas. Es traer a Cristo en medio de todos nosotros para que podamos disfrutarlo. Yo siento que la gente ha salido contenta, la gente ha dicho gracias, gracias. Pero yo les digo también, vamos a seguir reconstruyendo el tejido social de las personas con la alegría que tenemos todos, ya que somos parte del cuerpo de Cristo. Padre, muchísimas gracias. A ustedes y también a todas las personas que han colaborado, que nos han ayudado, el señor Cardenal, todas las personas que han estado en medio de esta renovación y que vamos a continuar, Dios mediante, con la gracia de Dios. Gracias. 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 Gracias.